Música ¿Qué pasa pedacitos? ¿Cómo están? Estamos en un balneario de visita para divertirnos y están a punto de ser tragados por un mega gusano ¡Oh! ¡Se lo tomó una culebra! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Hola! ¡Oh! ¡Wow! ¡Están a punto de subir unas escaleras con agua! ¡Increíble! Están las amiguitas, las hermosas, son las princesas, ¿las recuerdas? ¡Sí! ¡Dios! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Qué miedo! ¡Apunto si se va! ¡Ah! 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 ¡ de la pelota, vamos para allá, vamos a ver quién es el mejor, aquí están los jugadores, vamos a ver quiénes somos, quiénes somos, la gente nos pregunta, la gente nos pregunta, nosotros somos, nosotros somos, los juguetes, estamos muy contentos, estamos muy felices, estamos muy felices, gracias Daniel. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado, nos divertimos muchísimo, esperamos también se hayan divertido con nosotros, les mandamos un fuerte abrazo, no olvides suscribirte y recuerda, comparte con tus amigos para que más niños se unan al espacio de casa.